Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Soy Manuel aquí trayéndoles noticias de México Metal Fest edición número 6 a celebrarse el próximo 29 de octubre del 2021 en la explanada de los sultanes de Monterrey, Nuevo León. Los boletos generales están disponibles a través de superboletos preferentes están agotados ya desde hace un buen. Y señores, la Organización de México Metal Fest liderada por Cacique Entertainment anuncia que se integra al cartel nada más y nada menos que la leyenda At The Gates. At The Gates es una de las bandas principales del clásico sonido de Gotenburgo de el Melodic Death Metal. Vaya, son padres de esta de esta corriente y están celebrando y quieren celebrar su 25 aniversario de su álbum clásico absoluto llamado Slaughter of the Soul. Así como ustedes lo escuchan, quieren interpretar un setlist con todas las rolas de este trabajo esencial en la escografía de todo aquel que se considera conocedor de el subgénero. Sin lugar a dudas, cuando salió este álbum fue un antes y un después, no solamente por la calidad de las piezas, sino porque a partir de ese entonces muchísimas bandas empezaron a integrar este tipo de elementos ya que se dieron cuenta que era posible ser no solamente muy violentos, sino también incorporar elementos que fueran melódicos y que capturaran el oído. Yo creo que ese álbum fue el que realmente consolidó la forma de muchas bandas en la actualidad, tanto del Death Metal como del Black Metal, para poder integrar la melodía en su música. Así que esa será una oportunidad de oro para muchos de nosotros de ver a At The Gates en su máximo esplendor interpretando su obra maestra, Slaughter of the Soul. Señores, la cita está hecha el 29 de octubre del 2021, edición 6. Apresúrense, consigan sus boletos y nos vemos. Hasta luego.